Muy buenas noches a todos en este miércoles, febrero 10 del 2021. Es un placer el poder tomar un tiempo esta noche para orar con ustedes y escuchar una reflexión en la Palabra de Dios. Bienvenidos. Luz y paz en Jesucristo nuestro Señor. Demos gracias a Dios. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque a medida que la luz del día se desvanece, Tú nos rodeas con la claridad de la luz vespertina. Imploramos de Tu gran misericordia que así como nos envuelves con el esplendor de esta luz, Así también irradies el fulgor del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No me gusta estar enfermo. El solo hecho de pensar en el dolor físico, el cansancio, la frustración cuando estás enfermo, Al pensar solo eso, me trae dolor de cabeza. Simplemente no me gusta estar enfermo. Y sin embargo, en aquellos momentos en los que he estado enfermo, Cuando he sufrido, cuando he estado cansado, Una de las cosas que siempre me da fuerza es la presencia de los demás. Es su amor y su apoyo. Piense por un segundo en cómo los bebés enfermos encuentran consuelo en los brazos de su madre, de su padre. Piensen en cómo las personas enfermas encuentran curación, sanación en presencia de otros. Piensen en cómo un simple gesto, como un abrazo cálido, como la presencia física de otros en nuestro sufrir. Piensen en cómo esos momentos nos cambian completamente y nos ayudan a sanar. El domingo pasado, en el Evangelio de San Mateo, el autor de este Evangelio nos presenta un momento de esos. Se nos dice que después de su visita a la sinagoga, Jesús vino a la casa de Simón. Y al entrar, Jesús encuentra a la suegra de Simón enferma. Ella está en una cama lidiando con fiebre. Y el autor del Evangelio de Marcos nos cuenta que tan pronto como Jesús entra en la habitación, antes de decir nada, antes de hacer cualquier pregunta o algún juzgamiento, antes de nada, Jesús toma las manos de esta mujer y la ayuda a pararse, la levanta. Y en ese momento, la fiebre para. Aunque no podemos evitar que los demás sufran enfermedades. Aunque no podemos evitar los sufrimientos y los dolores. Tú y yo podemos ayudar a esa persona enferma, necesitada, a aquellas personas que necesitan una sanación física, mental o espiritual. Podemos ayudarles a mejorarse. Y es tan sencillo y tan complicado como el ser una presencia que no juzga. Pero una presencia que solamente ama al otro. Nosotros podemos ayudar a otros con un gesto tan sencillo como un abrazo sincero. Expresando el querer, el escuchando al otro, el estando allí en medio de todas sus luchas. ¿Cómo puedes ayudar a otros a sanar esta semana? Y, como puedes, tú buscar a otros para que asimismo tú seas sanado. Oremos juntos. Quédate con nosotros, Señor Jesús, ahora que la noche se acerca y ha pasado el día. Sé nuestro compañero en el camino. Enciende nuestros corazones y despierta la esperanza. Para que te conozcamos tal como te revelas en las Escrituras y en la fracción del pan. Concede esto por amor de tu nombre. Amén. Guíranos, Señor, despiertos y guárdanos mientras dormimos. Que despiertos velemos con Cristo y dormidos descansemos en paz. Bendigamos al Señor. Damos gracias a Dios. Que el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén. 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 Amén.